Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, un incendio de grandes proporciones se registra a esta hora en Pereira. Freddy Gómez, ¿qué está pasando? Marietta, me encuentro en la comuna de San Joaquín, donde se presentó este incendio de grandes proporciones. Ya acá están reunidos los bomberos, si me permite, director, buenas tardes. ¿Cuál es el balance que se tiene hasta el momento? Bueno, un lamentable incendio acá en Cuba, en el sector de La Guamera. Tenemos un aproximado de 17 viviendas consumidas totalmente. Contamos con 45 unidades en total atendiendo esta situación. Requerimos el apoyo del Cuerpo Bomberos de Dos Quebradas, el Cuerpo Voluntarios de Santa Rosa, Voluntarios Pereira, Dijer, Ponalzar, Cruz Roja, Defensa Civil. En este momento, lamentablemente, tenemos animales que fallecieron acá en el punto. Ya estamos remitiéndolos a un sector y también animales que han sido afectados. Tenemos unas personas con inhalación de humo que también resultaron afectados y valorados acá en el sitio. ¿Fue difícil llegar hasta esta zona para apagar este incendio? Fue muy difícil, pero ahí el bombero Rave nos puede contar como frente al trabajo que se realizó. Muy buenos días, buenas tardes. Bomberos oficiales de Pereira, bombero Alejandro Rave, jefe de operaciones que llegó de primero acá al sitio. Nosotros inicialmente hicimos el ingreso y atacamos por ambos francos, por el franco izquierdo y franco derecho, donde logramos reducir y cortar de manera sustancial el incendio. Y ya, posteriormente, cuando llegaron los demás apoyos, logramos llegar de manera frontal para ir sofocando el incendio y ya ir de manera procedemos a remover y ya ir como tal haciendo la extinción total del incendio. Muchas gracias. Continúan los bomberos en este sector y se dice que aproximadamente podrían ser cerca de sí las personas que se han visto afectadas con este incendio en la ciudad de Pereira.